Ascenso del punto de ebullición ¿Por qué el punto de ebullición asciende? Cuando yo le echo un soluto al líquido ¿Por qué me cuesta más calentarlo? Porque si yo no le echo garbanzo todo el calor es para mover el agua Yo no Pero si le echo garbanzo tengo que mover Los garbanzos también, con lo cual pide energía para mover el agua Y además al agua le cuesta más trabajo atravesar los garbanzos y salir fuera Así que asciende el punto de ebullición O sea, hay que calentarlo más Pues los garbanzos son los mejores que hay Dice el incremento del punto de ebullición E, temperatura final menos temperatura de ebullición Es igual a K de ebullición constante ebulloscópica por la masa O sea, que os tienen que dar una constante Esto no tiene nada Dice, ¿cuál será el punto de ebullición de una disolución que se prepara disolviendo? 150 gramos de glucosa No me hace falta ni la fórmula ni nada 250 gramos de agua Entonces, te da la temperatura de ebullición del agua ¿Qué es? ¿Cómo? 250 gramos de agua Ah, no, espérate La e menos la masa Es la molalidad ¿Os acordáis de la molalidad o no? Y os da la constante ebulloscópica Porque si no os vais a comer los mocos 0,51 Cada centígrado Por kilogramos partido mol ¿Vale? Pero ya está aplicada la fórmula La temperatura final Despejando de aquí Es la temperatura de ebullición Más La constante ebulloscópica Por la molalidad La molalidad era el número de moles de soluto Me hace falta la fórmula Que era glucosa C6H12 C6H12O6 Número de moles de soluto Sería 150 Partido El peso molécula de De eso, ¿cuál es? Glucosa Glucosa 12 por 6 12 por 6 180 Partido Kilogramos de Disolvente Que es la molalidad 0,25 Ya está Pues hay que calentarlo Un grado coma siete más Vale Fácil, ¿no? Es fácil o no es fácil Es que no tiene nadie Son cosas que no